Es un curso que ofrece Cruz Roja a todas las instituciones y que nosotros hemos adherido a través de un convenio para capacitar en todas las maniobras de reanimación cardiopulmonar, de atragantamiento o ahogamiento, de medidas de prevención ante situaciones de emergencia y es para todo el personal de la institución, es un equipo multidisciplinario que son aproximadamente 20 profesionales, pero además también para las personas que están en el área administrativa y toda la institución. Esto es un convenio de colaboración institucional y bueno, accedimos a través de ese contacto y la Cruz Roja está abierta a todo ese tipo de prácticas que tienen que ver con la extensión a la comunidad y que tan necesarias son para la prevención y para que todas las personas estemos capacitadas o estén capacitadas para el manejo de los primeros auxiles. Esto es el día sábado a las 10 de la mañana, déjame que aclare que en este caso en particular es cerrado para los miembros de la institución, pero estamos en tratativas de hacer un segundo encuentro abierto para toda la comunidad con la Cruz Roja a través de este convenio. Gracias. Gracias.